La misión fundacional de esta universidad continúa más vigente que nunca, en un mundo en el que el conocimiento y la ciencia han demostrado ser los agentes más importantes para el progreso y el desarrollo. Un mundo en el que los grandes retos que acechan a la humanidad, como la salud, el cambio climático, la erradicación de la pobreza, el acceso a nuevas fuentes de energías sostenibles o la convivencia pacífica, exigen el imprescindible concurso de la ciencia y la investigación en equipos y planteamientos interdisciplinares. Vivimos momentos de constante cambio, acontecimientos rápidos y a veces bruscos que alteran la vida de millones de personas, que modifican las relaciones entre países, que afectan a la economía y al desarrollo mundial con niveles de interdependencia nunca vistos antes. Por eso cada vez resulta más necesario tener espacios para la reflexión y el debate que contribuyan, como dice el lema elegido para este 90 aniversario, a anticipar el futuro y a prepararnos mejor para los desafíos que nos esperan.